Para articular los distintos programas enfocados a la atención de miles de guerrerenses que viven en pobreza extrema y carencia alimentaria, con los objetivos de la Cruzada Nacional contra el Hambre, este día el gobernador Ángel Aguirre Rivero tomó protesta a los integrantes de la Comisión Intersecretarial para el Desarrollo Social y Superación de la Pobreza. Pero también hemos platicado largamente cómo identificar aquellos indicadores que muevan la pobreza en Guerrero. No podemos andar dando palos de ciego, sino tenemos que trabajar de manera muy coordinada con el gobierno federal y los municipios. Todo esto tiene que ver primero con la alimentación, tiene que ver con la elevación de los índices de nutrición de nuestros niños. Ese es uno de los indicadores fundamentales. De ahí la importancia de establecer en Guerrero un mayor número de escuelas de tiempo completo. Vamos a trabajar muy rápido, de eso se trata también, y en campo, con todo el personal que se requiera. En su oportunidad, la Secretaria de Desarrollo Social del Gobierno Estatal, Beatriz Mojica Morga, se refirió a la política social e infraestructura básica de servicios que ha emprendido la actual administración en rubros como agua potable, renaje, salud, electrificación de comunidades mayores de 100 habitantes, lo que ha permitido combatir los rezagos sociales de esta entidad suriana. La agencia de Noticias Guerrero, Cristian Zamora.